Buen día, a ustedes y a ustedes. Bien, bueno, estamos repasando toda la provincia, realmente hay un panorama muy complicado en numerosas localidades. ¿Cuál es la situación en las rutas de Córdoba? En ese momento, en la ruta de Córdoba, el único corte que tenemos es la ruta 55, entre lo que es Calera y el paredón del Vite. Por cuanto ha caído piedra de tamaño importante sobre la calzada. Estamos hablando de desmoronamientos. Esta ruta es que circula con precauciones, ya están liberadas, pero reitero esto, precauciones al momento circular. Recuerde que por la cantidad de agua caída, la banquina está descalzada, entonces hay que tener precauciones en esto. Bien, nos decían que hubo inconvenientes en la ruta 36, por ejemplo, también hablaban de la E55 y E53. ¿Cuál es el panorama que tenemos hasta ahora? Están todas liberadas, excepto, como le digo, la 55. Claro, la EACALERA. También hubo un trabajo sobre la 13, un rayo afectó un ducto de gas, donde provocó llamar a de las 32 metros. Y esto fue como a las 4 de la mañana. Y personal de caminera revisó los cortes pertinentes para facilitar el trabajo de casetas especializadas de gas y de bomberos de la zona. Bien, así me dices que cayó un rayo sobre un ducto de gas. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue la explosión ahí en Pilar? Sí. Hay un ducto ahí, en esa zona. Ah, en esa zona donde fue la explosión, que le costó la vida a dos personas, si mal no recuerdo. ¿Y ahora está cortado el suministro de gas en toda esa zona? No, el resto duró unas 40 minutos, una hora y media más tardar. Es donde se revisó el trabajo y se volvió rápidamente. La respuesta fue inmediata. Bien. Bueno, Horacio Martínez, jefe de operaciones de la Policía de Caminera. Muchas gracias por este contacto.